¿Qué tal mi gente? El vlog del estudio Saludos, buen día Buen día de vlog Pues mira Han pasado muchas cosas Estoy aquí muy feliz de poder grabar nuevamente Otra vez un vlog Y en este vlog voy a ir rumbo El estudio de Los Ángeles A terminar la masterización Masterización Es que fíjate que en una grabación de una canción Tiene dos ondas Una es la mezcla Y la otra es la La masterización Ya terminamos la mezcla, entonces ahora falta la masterización Voy a ir Con Ro, saludos a él MSS Studios Número uno El Centro Guitar Center Voy a agarrar unas púas Y unas uñas Una vez por mes Una vez por mes Me vengo para acá a comprar unas púas No es 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 Pero Un regalo Que Si ¿Puedo abrir una cada 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 cada? También tendría que comprar otra . Pero ya, está lista para comprar. Ok, con más. ¿Puedo comprar otra cada 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 cada? ¿Puedo hacer esta pestaña, luego esa? ¿Urde la chancla? Bueno, vamos a hacer esta chancla. Eso es bueno, ¿verdad? Sí, hace que, man. Okay, so it's just going to be 20 bucks. Okay. There you go. Alrighty. Thank you. No problem, brother. Have a good day, man. We'll see you soon. Thank you. Oh, Starbucks. He's starting at Starbucks. Wow, there are a lot of receipts, yes. How many receipts do I buy? These are receipts from this. McDonald's, the Jack in the Box, the Starbucks. $670? Okay. Here you are. Have a good one. Thank you. Thank you. I don't know, man. He wants it. And video. He wants photos and video. What's up, man? How are you doing, man? You would never expect it to be anything here, man. Yeah. I was like, what the? I went passing the street. I was like, what the heck? Is there supposed to be something here? It's in the hood. Dang, man. That's crazy. You're already making a lot of money here, man. Right here? Right here? I met you before. There? There in this studio. There's a bunch of... Oh, here's the skips. We're there. Hey, wait. This guy... We're waiting for you here, man. Are you seeing? No. I'm in the 7-Eleven, man. Oh, yeah. I know. It's in the trap house. It's in the trap house. They're all up. What the heck? I told you. I went to Starbucks. Yeah, Starbucks. You know we're going to have Starbucks. We're moving. Barbecue chips. And a hot dog. A hot dog and for me, an water. I put the pot here to get out of the water. Oh, mira. It looks like the button. It's there with the button, but it didn't get out of the water. It was here. That's right. I actually threw it at the mirror. At the window, I mean. That's bad. Yeah, I'll record you. Ready? All right, yeah. That was good. It sounds good. Yeah. We only have these. There's no wraps or squish here. In the pool? Yeah. She always do that. Yeah. What does she say right there? I know we're forgetting something. Yeah, that's okay. So this is the one with the adjustments? Yeah. With the weiter vocals? I haven't heard it, so I wanted to hear it. A ver si es una novedad de mi mente y quisiera olvidarte para siempre vivo por ti tanto tiempo ha pasado sin olvidarte las mentiras me han dejado tan marcado y no vivo sin tu amor lloro por ti sufro sin ti y no puedo olvidarte por lo bueno es que tenemos en nuestras manos ahora ¿sabes? es un buen tema ¿sabes? ¡Adiós! tu bes spirit como Corre las mentiras se han dejado sim chicas me encanta esa combinación esa combinación es... eso es la... eso es la base Mientras estás grabando, ve televisión, como caricaturas, como de Bob Esponja, y pues esta cosita es para que le de un otro look, como que si fuera de otro planeta. Y pues ya ven el micrófono, es este manly, o sea nomás para hombres, no pueden cantar las mujeres en este micrófono. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ah... Ah... ¡Faturday! No se hace un show. ¿O estamos para ir a la encenada? ¿Está bien? ¿Why es eso? Tienes que volver a hacer esto mañana. Oh, ¿está bien? ¡Ya! ¿Está bien? ¿No me interesa a mí, huh? ¡No, no, 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 no! No, 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 no. No, I'm diciendo que I'm going to have to do esto mañana. ¡Come Janet, me ayuda! ¡Oh, ok! ¡No, está bien! No, lo bueno es que lo trajiste es que es que yo necesito. Así que eso fue la cosa principal, porque si lo hubiéramos dejado ahí... Ya, porque ya ahorita llegué, es que metesate, ¿eh? Ahora podemos hacer el bomb, ¿sabes? ¡Gracias!